Treinta y sesenta de barriga Un calentario uso Un calentario grande de una caca Siete de acá Siete de acá Siete de los pesos Siete de los doscientos quinientos, quinientos, setecientos setecientos, ocho mil, ocho doscientos ¡No! ¡Ocho mil va! ¡No hay más! ¡Cube! ¡Ocho mil! ¡Cuba! Llevan sesenta días de plazo Un pasito vamos adentro Con sesenta días Mira, si se me va Mirá que está mero que me pide Mirá que está mero Con sesenta días que le ponemos ocho Siete, ocho, siete, quinientos Lo que vos me digas Vamos rápido, tenemos seis mil acá Seis mil, seis mil doscientos, quinientos Tre cuatrocientos, quinientos, seiscientos Seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos Siete mil, sesenta días Seis, novecientos acá Siete mil, siete mil, siete No, siete, mira acá Siete mil, una Dos mil, nueve Bueno Hasta hoy Vaca usada Treinta y sesenta días Treinta y seis mil, treinta y seis mil Ya que grandes son Mirá que pedazo de vaca, eh Mirá que pedazo de vaca acá Atención ponela, muchachos Treinta y sesenta días Que le ponemos ocho Siete, ocho Siete, quinientos Seis mil no más Seis mil pesos Seis mil no más Seis mil Doscientos, quinientos, setecientos Siete mil Siete, doscientos Doscientos, quinientos, no Doscientos, cada más Siete, doscientos Y uno más Lo que no habrá Siete, doscientos Veintidós exportes Nueve vacas nuevas Hay en el lote Una de medio uso Y una usada Una de medio uso y una usada Y nueve vacas nuevas A la incidencia van Treinta días Un vacón Un vacón Estuvieron por todos A la tarde de hoy ¿Qué te dicen? ¿Cuánto es? Once mil Once Diez, quinientos Diez mil pesos Nueve mil no más Nueve mil pesos más Nueve mil Nueve mil pesos Nueve mil Nueve mil pesos más Nueve mil pesos Dos en arena Nueve mil Nueve mil pesos más Nueve mil Doscientos, quinientos Fuegos Sietecientos, ochocientos Diez mil Matias ¡Nuevecientos, Mati! Nueve novecientos, Mati Nueve novecientos, Mati Mati, aprovechada Nueve novecientos, nuevecientos Diez mil pesos Cuánto? ¡Nueve mil Nueve mil Ocho más A la tía Nueve mil Diez mil pesos más ¿Cuánto hay, no se pisar? Cuánto hay, no? ¿Cuánto hay, no? Tienes un poquito Mira que estarla Tienes un tío Dos en arena Matias ¡Mati! 8000 pesos de dólares, 8000 pesos de dólares, 8000 pesos de dólares, 200, 500, 700, 9000, 9200, Gustavo, 9200, 500, 700, 10,000, 10,200, no, 10,000 pesos de dólares, 10,200, 200, 500, 500, 700, 700, 11,000, 11 Matías, que baja nueva, baja nueva, 11,000 Matías, 11,000, no, 10,000, y es otra, es también lo que hace.